Yodalaz, hoy en un clásico de las estrellas azules ¿Das es el Instituto de Guadalupe? Número 5,0, sí, 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 sí No voy a estar bien, no voy a estar bien, no voy a estar bien, no quiero hacer mal, no quiero hacer mal, no es tu cambio, de un Dios y la tienda de estar Mi fuerza, 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 mi La gente recuerda la mano derecha arriba como dice Arriba, 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 arriba ¿Quién quiere escuchar? ¿Dónde está el grito? 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 ¿Dónde está el grito?